¡Hola! Somos Carte Latino y queremos presentarle el Hot Latin del año, la mejor salsa 2008, el éxito, la fuga. Claro que sí, con Carte Latino, en aquí moda, te mueve. Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura, ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy de aventurar. Pero contigo. Me desespero de tanta soledad, sé que esta noche tampoco tú vendrás. Será muy tarde si te siento llegar, cansada como siempre, sin deseos para amar. Me dices duerme, no quieras molestar, ya estoy harto de tu amabilidad. Cuando te atuestas, te siento bostezar, te juro que esta noche nunca se me olvidará. Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura, ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy de aventurar. Hoy voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura, quiero probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas. Me siento inquieto con ganas de vivir, hay experiencias que quiero descubrir, un beso ajeno que me vuelve a estremecer, una explosión de fuego, una noche de placer. Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura, ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy de aventurar. Yo voy a darme a la fuga, no pensaré en la censura, voy a probar libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas. Quiero emociones desenfrenadas, un cuerpo ardiente de madrugada, noches, pasiones, de esas que abrazan, alguien que me haga vivir. Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura, hoy voy de aventurar. Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura, tanta soledad me mata, mira, mi corazón lo levanta. Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura, tanto tiempo disfrutamos de este amor, pero yo, pero yo. Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura, 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 locura de amar, locura de amar, pero contigo mi amor. Hoy voy a darme a la fuga, hoy voy a darme a la fuga, hoy voy de aventurar. Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura, me cansé de esperarme, voy a escaparme, voy. Hoy voy a darme a la fuga, hoy voy a darme a la fuga que me encanta, hoy voy a darme a la fuga, lo voy a darme a la fuga. ¡Gracias!